La educación siempre se mantuvo activa durante la pandemia en la Universidad del Magdalena y una de las dependencias que trabajó aún más por garantizar este servicio fue la Biblioteca Germán Bula-Meyer. Hoy, con el retorno total al campus, recibe nuevamente a la comunidad académica con servicios de alta calidad e incluyentes para todos. Para mi carrera es muy importante leer y era algo bastante difícil estar sentado en un computador todo el día y ahora que podemos entrar a la biblioteca y sacar los libros, pues ha sido un gran beneficio para todos. Este recinto, donde confluyen muchos universos, adaptó su capacidad de aforo para prestar el servicio simultáneo a 455 usuarios, con protocolos de bioseguridad y equipos de última tecnología, como la máquina de desinfección de libros y el descubridor Tairona, donde se encuentran miles de recursos electrónicos. Podemos decir que el descubridor Tairona es como un Google para la biblioteca, donde desde una caja de búsqueda se unifica o se integran todos los recursos que tenemos para ofrecerle. Podemos acceder al descubridor Tairona a través de nuestro sitio web biblioteca.unimandalena.edu.co El préstamo de libros físicos, que se mantuvo activo durante la pandemia, ahora también puede realizarse por medio de equipos con los que los usuarios adquieren el material de manera autónoma. A través de las máquinas de autopréstamo, unas máquinas donde el estudiante de manera autónoma puede tomar el libro o el recurso en la estantería. La biblioteca cuenta con salas virtuales para el acceso a computadores y ofrece equipos especiales para las personas con baja visión. Tenemos un apoyo siempre aquí en la biblioteca, pues nosotros que tenemos disminución visual, tenemos unos computadores especiales que tienen un programa especial que nos ayuda a leer, que nos ayuda a ubicar ciertos programas que a nosotros se nos dificulta. La universidad nos ofrece el préstamo de los computadores, también nos prestan tablets y tiene uno como muchos servicios aquí en la universidad y aquí en la biblioteca como tal. Todos estos son recursos donde la universidad invierte cerca de 1.700 millones de pesos al año y es importante que se conozcan y que se utilicen, están destinados solamente al uso de personas con alguna discapacidad visual. Aún más influyente e innovadora.